¿Por qué existen y se generan tantos mitos en la alimentación? La verdad es que a diferencia de las ciencias exactas, por ejemplo, en las matemáticas dos por dos, son cuatro en cualquier lugar del mundo. Para el caso de la nutrición, la ciencia se va actualizando constantemente con las evidencias científicas y los hábitos o conductas aprendidas que muchas veces son basados en creencias y en mitos que nos impiden llevar una dieta correcta. Por ejemplo, hoy les puedo hablar de dos mitos que son muy comunes. Por ejemplo, el huevo. En el pasado se creía que consumir el huevo tenía riesgos para el corazón. Hoy sabemos que el huevo, su consumo, es adecuado porque tiene ciertos beneficios. Por ejemplo, la yema tiene ciertos nutrimentos y que está claro que su consumo, todos los días podemos consumir un huevo completo con todo y yema que no incrementa el riesgo cardiovascular como se creía antes. Otro mito, por ejemplo, que es muy común en las casas es, por ejemplo, la carne de cerdo. En el pasado se creía que la carne de cerdo tenía mucha grasa o que no era seguro su consumo. Y hoy sabemos que las nuevas técnicas y la manera de producir la carne de cerdo nos aseguran que sea una carne segura y que, por otro lado, existen cortes de la carne de cerdo como la pierna, el lomo o el filete, que pueden tener menos grasa y menos colesterol que una pieza de pollo sin piel. Entonces, yo les recomiendo para romper estos mitos en la alimentación es que vayan a un profesional de salud con un nutriólogo porque las recomendaciones y en realidad la dieta debe ser personalizado. Romper los mitos en la alimentación puede ayudarnos a tener una dieta más variada. Y además es importante decir que hoy, además del contenido nutricional de los alimentos, es importante tomar en cuenta que las dietas futuras también deben cuidar el ambiente, que es a lo que llamamos sustentabilidad. Y existen dos acciones muy prácticas que todos podemos llevar hoy para cuidar el ambiente también en nuestras dietas. Uno es reducir el desperdicio de los alimentos y dos es incrementar la variedad. Si nosotros incrementamos la variedad de los alimentos que consumimos, también podemos ayudar al cuidado del planeta.